Y continuamos con Nuestra Reina del Cielo, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario. Y continuamos con Nuestra Señora del Rosario, que sea ella la que siempre esté junto a nosotros, ella que nos ha regalado esta hermosa y poderosa oración. Vamos a seguir venerándola, porque es ella, esa reina hermosa y preciosa, que espera de nosotros ese amor, esa bondad y esa humildad para poderla imitar. Continuamos con esa fe y esa devoción a esta novena de Nuestra Señora. Hoy, en el tercer y cuarto día, vamos a iniciarla con mucho gozo, sabiendo que ella está junto a nosotros, que nos lleva de su mano, que nos cubre con su velo maternal. Vamos a decirle, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial, oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón, medicina para nosotros, pecadores. Amén. Y aquí, con la mayor confianza, vamos a pedir las gracias que deseamos obtener con esta novena. Primeramente, pedir por todos y cada uno de los enfermos. Vamos a pedir por esas fieles oyentes que en estos momentos están enfermos. Vamos a seguir pidiendo por la Señora Leidy, por María Ángel. Vamos a pedir por la Señora Mireya y por todos los enfermos para que sea ella, esa reina hermosa, la que interceda por todos y cada uno de nosotros. Esta es la gran súplica entre tantas que en estos momentos colocamos, Virgencita. Escúchalas, escúchalas, cuídanos y protégenos. Amén. Tercer día, llena eres de gracia, dulce Madre, sagrario, riquísimo, en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad. A vuestros pies se presenta despojada mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios con el que fuiste enriquecida, haciéndote llena de virtud, llena de santidad y llena de gracia. Amén. Cuarto día. Y en reverencia a esas tres órdenes de misterios del Santo Rosario decimos, Tres Avemarías y tres Glorias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien. Intercede en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario, nuestras vidas y las de nuestros hermanos, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, bendícenos, nuestra Señora del Rosario, querida y tierna Madre mía del Rosario, María Santísima. Nuestra Señora del Rosario, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío. Y contigo lleguemos al paraíso, Jesús y María, nuestra Señora del Rosario. Denos su santa bendición y bendícenos siempre, nuestra Señora del Rosario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias por ir de la mano de Nuestra Señora del Rosario, que será ese día solemne junto a ella, ese 7 de octubre. Y en todo este mes, recordemos que es el mes de Nuestra Señora del Rosario y del Santo Rosario. Así que no apartemos la camándula de nuestras manos, vamos a tenerla siempre allí junto a nosotros, porque es esa poderosa oración, esa arma poderosa que ella nos ha dejado, para ella siempre estar allí, cubriéndonos con su santo velo. Que Dios les bendiga y les conseja una feliz y bendecida noche. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida noche. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía.